Aquí de nuevo, la misma esquina, la misma rutina, entre jeringuillas y notas de heroína, cuatro de la madrugada, qué ruido nunca acaba, este es mi barrio, donde la policía nunca encuentra nada. Hola, ¿qué tal familia? Muchas bendiciones. Te habla tu amigo y hermano Miguel Adrián y quería invitarte a que sintonices este programa, tu conexión, aquí y ahora. Bendiciones. Así que ya lo saben, tenemos una entrevista especial con Miguel Adrián. No se la pueden perder porque va a ser muy edificante y de bendición para sus vidas. Así que nos vemos por acá por OBN Radio y OBN TV. Se prostituyen el punto de...